Vengo A pedirte de nuevo Que aceptes mi cariño Que ya no aguanto más sin ti Quiero Tocar tu pelo Besar tus labios Beber tu piel Quiero Cerca al oído Decir que te amo Una y otra vez Porque tú eres El amor de mis sueños Una luz en el cielo Lo que siempre soñé Y no sé cómo Por el mismo camino Tú y yo coincidimos Lo debemos perder Quiero Quiero Una y otra vez Una luz en el cielo Lo que siempre soñé Y no sé cómo Por el mismo camino Tú y yo coincidimos No debemos perder No debemos No debemos No debemos Gracias por ver el video.